Al hablar de espías, el primer nombre que probablemente venga a tu mente sea James Bond, el ficcional espía británico también conocido como 007, el cual ha aparecido en decenas de novelas y en más de 25 películas. Sin embargo, en la vida real han existido un montón de espías verdaderamente increíbles que han hecho cosas dignas de películas o cuyas acciones e historia ha terminado trágicamente. El espionaje no es algo realmente moderno, sino que es tan antiguo como la civilización misma. Ya en la época de la antigua Roma existían los especulatores o exploratores, que eran militares que se vestían de ciudadanos para infiltrarse en territorios enemigos y recabar información. Si bien los agentes secretos casi siempre existieron, los espías tomaron un rol central en el siglo XX con las tecnologías emergentes y los conflictos mundiales como la Guerra Fría que hicieron que la información tomara un valor realmente invaluable, a veces decisivo. El día de hoy recorreremos la historia de los 10 mejores espías y agentes secretos, los cuales superan ampliamente a James Bond, incluso uno inspirando directamente la creación de 007 y créeme, su historia es mucho más interesante. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Oleg Penkovsky Pocos conflictos históricos han dado lugar a tantos espías como la Guerra Fría, donde la Unión Soviética y Estados Unidos estaban dispuestos a cualquier cosa para obtener información clasificada sobre su enemigo. En este contexto, un oficial soviético destacó como un auténtico héroe para Occidente y un verdadero villano para la Unión Soviética. El coronel Oleg Vladimirovich Penkovsky, quien había servido para el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente alcanzó altos puestos en la inteligencia militar soviética, más específicamente en la industria de proyectiles nucleares. Sin embargo, a principios de los 60, éste se encontraba muy desilusionado con el sistema político soviético y decidió ofrecer sus servicios a la inteligencia británica, al MI6. Como podrás imaginar, el acceso de Oleg Penkovsky a información militar de alto secreto era enorme, por lo que entre abril de 1961 y octubre de 1962 consiguió entregar a su contacto del MI6 5.500 fotografías clasificadas que hacían referencia a la investigación soviética referente a temas nucleares, incluidos éxitos y fracasos. La información muchas veces era entregada a miembros de la inteligencia británica por medio de cajas de bombones u otros medios. Su información técnica resultó inestimable durante la crisis de los misiles cubanos de 1962. Básicamente, la información que dio fue que en aquel momento los soviéticos no podían hacer frente a una guerra nuclear. Al revelar las capacidades de misiles de la Unión Soviética en la zona, le dio la posibilidad al presidente estadounidense John F. Kennedy de negociar con ventaja y resolver la crisis de forma pacífica. Sin embargo, la suerte de Oleg Penkovsky se acabó pronto después. El grú investigó el apartamento privado de Penkovsky y encontró muchos documentos incriminatorios descubriendo su rol como doble agente. Finalmente, Oleg Penkovsky fue detenido, torturado hasta que lo reconoció todo y fue ejecutado por traición en 1963. Al igual que James Bond, este espía llegó a la pantalla grande ya que su historia ha sido inmortalizada en la película de 2020 The Courier, donde el actor Merabh Nimitze está en el papel de Oleg Penkovsky. Mientras Oleg Penkovsky influenció directamente un momento clave durante la Guerra Fría, el siguiente espía podría haber terminado incluso el desenlace de toda esta guerra. Nacido en Washington DC en 1937, John Walker ingresó en la Marina como especialista en comunicaciones antes de cumplir 30 años para escapar de una condena de prisión por robo, pero rápidamente descubrió que podía ganar mucho más dinero vendiendo la información clasificada estadounidense a la Unión Soviética. Y así lo hizo desde 1967 hasta 1985. John Walker vendió su cifrado de radio ultra secreto a la inteligencia soviética, ayudándolos a descifrar más de un millón de mensajes navales cifrados. Comenzó a trabajar como espía por 2 mil dólares semanales, que hoy serían más de 16 mil 300 dólares semanales. Básicamente, John Walker le permitió a la Unión Soviética leer todas las comunicaciones navales estadounidenses y conocer la posición de todos sus buques militares y submarinos. De haber estallado una guerra, se cree que la Armada estadounidense podría haber sido destruida completamente en unos cuantos días o incluso horas gracias a esta información. El New York Times lo describió en 1987 como el anillo de espionaje soviético más dañino de la historia. Theodor Shackley, jefe de la estación de la CIA en Saigon, afirmó que el espionaje de Walker pudo haber contribuido a la disminución de los ataques con bombas B-52 y a la efectividad de los Estados Unidos en Vietnam. John Walker siguió traficando información delicada con la ayuda de su hijo, otros miembros de su familia y varios colegas creando una verdadera red de espionaje en el centro de la Marina de Estados Unidos que alimentó a la Unión Soviética durante casi 20 años. Finalmente, John Walker fue atrapado en 1985, no por la tarea de la inteligencia estadounidense, sino porque su exmujer lo denunció telefónicamente estando borracha luego de una pelea. Después del arresto de Walker, Kaspar Weinberger, el secretario de defensa del presidente Ronald Reagan, concluyó que la Unión Soviética logró avances significativos en la guerra naval, lo que era atribuible al espionaje de John Walker. Tanto John Walker como su hermano fueron rápidamente encontrados culpables y murieron en prisión en agosto de 2014, cumpliendo cadena perpetua. En 1990, cuando se le preguntó a Walker cómo había logrado acceder a tanta información clasificada, dijo, Kmart tiene mejor seguridad que la Marina. Si bien Walker es uno de los espías estadounidenses más recordados de la historia, él no fue el único agente secreto que debilitó fuertemente a Estados Unidos. Larry Wu Taichin Nacido en China pero naturalizado como estadounidense, Larry Wu Taichin fue reclutado joven por la inteligencia de la China comunista con el objetivo de infiltrarse en una agencia gubernamental estadounidense. Luego de trabajar cuatro años como traductor en consulados de Estados Unidos, Larry trabajó como traductor del ejército estadounidense en la guerra de Corea. Tras su servicio en el ejército estadounidense, Chin solicitó ser admitido por la CIA, fue asignado como traductor de chino y analista de la prensa comunista china donde continuó su espionaje para China. Ese fue solo el principio. Trabajando en distintas agencias de inteligencia estadounidenses, inclusive la CIA, este le envió información secreta, perfiles biográficos de miembros de la CIA y documentos clasificados al gobierno chino durante 37 malditos años. Él fue uno de los agentes de inteligencia exterior más valiosos de China durante toda la Guerra Fría. Incluso en 1970, documentos ultra secretos de la CIA enviados por Larry Wutai fueron recibidos por el mismísimo líder chino Mao Zedong. En esto se documentaba el deseo del presidente estadounidense Richard Nixon de abrir las relaciones con China. Mao Zedong usó toda la información a su favor para alterar su política y extraer la máxima cantidad de concesiones políticas de los estadounidenses. A pesar del acercamiento entre naciones, Larry Wutai Chin siguió enviando información de gran valor a su país natal sin siquiera recibir la sospecha de sus supervisores o compañeros estadounidenses. Larry Wutai Chin fue recién descubierto en 1985 cuando Yu Kyungsheng, un importante funcionario de la inteligencia china, desertó Estados Unidos y reveló la doble agencia de su compatriota. Larry fue capturado y enjuiciado, pero en el día de su sentencia se quitó la vida en su celda. Tenía una bolsa de basura en su cabeza. Algo de película. Se calcula que Larry Wutai Chin ganó más de un millón de dólares por su espionaje. Ahora, nuestro siguiente agente secreto fue un verdadero mercenario y también se convirtió en millonario a base de traficar secretos del gobierno estadounidense. Robert Hansen La tarea de espionaje de Robert Hansen fue considerada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como posiblemente el peor desastre de inteligencia de la historia moderna de Estados Unidos. Y créeme, no es para menos. Nacido en Estados Unidos, Robert Hansen se convirtió en agente especial del FBI en 1976. Pocos años después fue transferido a contrainteligencia con la tarea de compilar una base de datos de la inteligencia soviética. Básicamente, su trabajo era asegurarse de que la inteligencia estadounidense estuviera segura. Qué ironía, ¿no? Con un acceso increíblemente delicado, en 1976, Robert Hansen se acercó al GRU, la principal agencia de inteligencia de la Unión Soviética. Esto para ofrecer sus servicios. Sus motivaciones eran exclusivamente monetarias. Por supuesto, el GRU aceptó inmediatamente. Lo primero que hizo Robert Hansen fue enviarles a los soviéticos una lista de espías del FBI en el GRU y otras agencias soviéticas, muchos de los cuales fueron ejecutados. Uno de los afectados fue el general soviético y espía Dmitry Polyakov, quien aparecerá más adelante en nuestra lista. Como espía de la Unión Soviética, Robert Hansen envió documentos y archivos informáticos con mucha información sensible sobre la inteligencia estadounidense, ganando millones de dólares en el proceso. Mientras tanto, también siguió avanzando en su carrera en el FBI, hasta convertirse en jefe de la Unidad de Lista de Amenazas a la Seguridad Nacional, por si aún no pensabas que esto era impresionante. Si bien Robert Hansen debió dejar momentáneamente su trabajo como doble agente tras la caída de la Unión Soviética, en el otoño de 1999 logró vincularse con el SFR, el sucesor ruso del KGB soviético. Mientras tanto, increíblemente continuaba realizando búsquedas altamente incriminatorias de archivos en el sistema informático del FBI, poniendo su propio apellido y dirección como clave. Por otro lado, en noviembre del año 2000, Robert Hansen enviaría a los rusos lo que sería su última carta. Y el 20 de febrero de 2001 fue detenido por las autoridades estadounidenses mientras entregaba documentación secreta a un triple agente en 2001. En el momento de la detención, Hansen súbitamente se dio cuenta de que sus días de espionaje contra el FBI habían llegado a su fin. Y le dijo a los agentes por qué tardaron tanto. Robert Hansen fue declarado culpable de 15 cargos de espionaje y conspiración, recibiendo 15 cadenas perpetuas consecutivas. Se encuentra cumpliendo la pena en un régimen de aislamiento total durante 23 horas al día en ADX Florence, una penitenciaría federal del tipo Supermax cerca de la localidad de Florence en el estado de Colorado. El FBI cree que los soviéticos y rusos nunca supieron el nombre verdadero de su notable fuente, ya que él usaba exclusivamente el nombre de Ramón o Ramón García al contactar con ellos. Él les pasaba la información de inteligencia y recibía sus pagos a través del confiable sistema de los puntos de entrega muertos, según los cuales Hansen y sus contactos de la KGB dejaban paquetes en lugares públicos y ubicaban marcas visibles pero no obstructivas en el área como pequeños rayones de tiza en un buzón. Esto para hacerles saber a la otra parte que un paquete estaba esperando. En palabras de David Major, uno de sus superiores en el CI3, Hansen, era diabólicamente brillante. Aunque Robert Hansen logró evitar la pena de muerte, nuestro siguiente espía no lo hizo. Matahari Matahari probablemente sea la doble agente más reconocida y famosa de esta lista, incluso aunque su labor sea muy disputada y puesta en duda hasta el día de hoy. Nacida en Holanda con el nombre de Margaretha Gertruida Shelley, Matahari fue una bailarina exótica de ascendencia indonesia. Buscando aprovechar su influencia y fama, el capitán del ejército francés George Ladouche la contrató para conseguir información militar del gobierno alemán durante la Primera Guerra Mundial. Matahari utilizó sus conexiones y principalmente su encanto femenino para acercarse a figuras de gran poder, desde intelectuales, artistas, militares, aristócratas y políticos como el heredero del imperio alemán Guillermo de Prusia. Los resultados de su espionaje han sido cuestión de debate. Muchos sostienen que sus métodos eran ineficaces y que el heredero alemán tenía poca información militar de utilidad, mientras otros afirman que la información recaudada por Matahari causó la muerte de más de 50 mil soldados en batalla. Independientemente de esto, Matahari fue acusada de ser una doble agente por el gobierno francés y el mismo Ladouche, que según muchos la utilizó como chivo expiatorio para culparla de los fracasos militares de Francia en la contienda. Encontrada culpable de traición, Matahari fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento en 1917. A pesar de todas las inconsistencias y dudas sobre su espionaje, Matahari se convirtió en una figura mitológica y ha inspirado canciones, películas y libros. Incluso ella ha formado parte del universo de James Bond, ya que en la película Casino Royale de 1967 hay un personaje llamado Matahari, que es la supuesta hija de 007 y de Matahari. No son muchos los espías que pueden atribuirse a haber influido directamente en un conflicto bélico, menos aún son los que pueden decir que probablemente cambiaron el curso de toda una guerra. Pero solo uno puede discutirse que lo hizo en la guerra más importante de la historia moderna. Nuestro puesto 5. Richard Sorge Nacido en el Imperio Ruso a finales del siglo XIX, Richard Sorge creció en Alemania, donde se afilió jovenmente en el Partido Comunista. Sorge, que había cautivado el interés de la inteligencia soviética, se convirtió en 1924 en miembro del Servicio de Información del Internacional Comunista, por lo que abandonó su anterior vida en Alemania y se trasladó a Moscú. Ese mismo año también adquirió la ciudadanía soviética. Él fue enviado a China con la intención de organizar una red de espionaje. Allí se hizo pasar por un alemán leal a Hitler e incluso se afilió al partido. En 1933 fue enviado a Japón, donde se convirtió en un doble agente trabajando en servicio de la Unión Soviética. Sorge informó al Ejército Rojo sobre el Pacto Anticomintern, o sea, la alianza entre Alemania y Japón, el ataque a Pearl Harbor y en 1941 mandó la primera información que podría haber cambiado la Segunda Guerra Mundial. Él le informó a la inteligencia soviética que, según documentación de Japón, Hitler estaba planeando invadir la Unión Soviética. Así es, me refiero a una operación militar que sí sucedió, la Operación Barbarroja. Si bien la información demostró ser cierta poco después, su advertencia fue ignorada en principio por Josef Stalin y los altos mandos del Ejército Rojo. Stalin dijo lo siguiente sobre la información de Sorge. No iba a creer a un pervertido que organizaba fábricas y bordeles en Japón. Sin embargo, esta no fue la única información determinante que enviaría Richard Sorge desde las filas niponas, sino que ese mismo año informó a sus superiores que no había rastro alguno de documentación que insinuara que Japón invadiría la Unión Soviética. Esta información sí fue tomada en cuenta por los gobernantes soviéticos que decidieron reducir las tropas a posadas en el este del país para reforzar el frente occidental y así derrotar la ofensiva alemana. Sin dudas, el trabajo de Richard Sorge fue absolutamente fundamental para cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, este tuvo su precio. La red de Richard Sorge fue desenmascarada de modo casi accidental por la Kanpeitai, o sea, la policía militar japonesa, al detener en una redada común a sospechosos de ser comunistas. Las autoridades japonesas llegaron a proponer a la embajada soviética en Tokio el intercambio de Sorge por un prisionero japonés. La propuesta fue realizada en tres ocasiones distintas, pero la respuesta soviética siempre fue la misma, negar que conocían a Sorge. Richard Sorge fue ejecutado en la Orca el 7 de noviembre de 1944. Dos décadas después, fue merecidamente declarado héroe de la Unión Soviética. La historia de Richard Sorge fue retratada en la serie rusa Richard Sorge, maestro del espionaje de 2019, que puede encontrarse en YouTube traducida al español. Uno de los admiradores de Sorge fue el escritor británico y oficial de inteligencia Ian Fleming, quien dijo que Sorge es el hombre al que yo considero el espía más formidable de la historia. Se ha dicho que probablemente sirvió de inspiración para ciertas cosas de las novelas de James Bond. Ahora, nuestro próximo agente secreto es completamente la contracara de Richard Sorge. Dmitry Polyakov Dmitry Fyodorovich Polyakov fue un general soviético y un alto oficial del GRU que se convirtió en un espía para Estados Unidos. Él fue uno de los espías de mayor rango soviético que tuvo Estados Unidos hasta el punto de ser considerado como la joya de la corona de la inteligencia estadounidense durante la Guerra Fría. Si bien había servido en el Ejército Rojo e incluso fue condecorado con la Orden de la Estrella Roja por su valentía en combate, Polyakov ofreció sus servicios como doble agente al FBI y a la CIA no por una cuestión monetaria, sino por principios. A lo largo de más de 20 años, este envió mucha información fundamental y sensible. En la CIA era conocido por los códigos Bourbon y Rome, mientras que el FBI lo conocía como Top Hat. Su misión más destacada fue sobre el creciente distanciamiento entre la Unión Soviética y China en los 60, lo que le permitió posteriormente al presidente Richard Nixon restablecer relaciones diplomáticas con el gobierno chino en 1972, inclusive realizando una visita oficial a ese país tras los acercamientos previos a la denominada Diplomacia del Ping-Pong que había enfrentado los equipos de tenis de mesa de ambos países. Si viste la película Forrest Gump, sabrás a lo que me refiero. De la misma forma, él presentó extensa información clasificada sobre los misiles antitanque y otros armamentos soviéticos. Si bien Estados Unidos nunca se enfrentó militarmente de forma directa con la Unión Soviética, esta información resultó vital durante la Operación Tormenta del Desierto en la Primera Guerra del Golfo de 1991, donde las tropas estadounidenses se enfrentaron con enemigos equipados con armamento militar de origen soviético. Finalmente, años después de jubilarse, Dmitry Poliakop, quien era un ávido deportista y escribía artículos para una revista de caza soviética, fue capturado en 1986 debido a la información de, como ya habíamos anticipado, Robert Hansen por el lado del FBI y de Aldrich Ames por el lado de la CIA. Dmitry Poliakop fue encontrado culpable de alta traición al régimen soviético y fue ejecutado en 1988. Tenía 66 años de edad. Jan Bertefil, oficial de la CIA, dijo sobre Poliakop lo siguiente, No lo hacía por dinero. Insistía en quedarse en su puesto para ayudarnos. Fue un mal día cuando lo perdimos. Sin dudas, una historia digna de película. Virginia Hall Si bien Matajari puede ser la espía más famosa de la historia, el puesto de la mejor espía mujer de todos los tiempos muy probablemente le pertenece a Virginia Hall. Durante la Segunda Guerra Mundial, Virginia Hall era una civil que fue reclutada por la espía británica Vera Atkins para informar sobre los movimientos de las tropas alemanas en la Francia de Vichy, o sea, la Francia ocupada por los alemanes, y también de reclutar miembros para la resistencia francesa. Ella se hizo pasar por periodista estadounidense y trabajó codo a codo con la inteligencia británica y con la CIA. Era conocida por muchos alias, incluidos Marie Monning, Germaine, Diane, Marie of Lyon, Camille y Nicolás. Conocida como la Dama Coja, dado que tenía una pierna amputada por un accidente de caza, Virginia Hall fue una de las primeras mujeres espía de Estados Unidos. Ella fue fundamental para el nacimiento, crecimiento y organización de la resistencia francesa. Ella creó la red Heckler en Lyon, Francia. Durante los siguientes 15 meses, se convirtió en una experta en operaciones de apoyo. Organizó movimientos de resistencia, suministró a los agentes dinero, armas y suministros, ayudó a escapar a los aviadores derribados, ofreció cazas seguras y asistencia médica a agentes y pilotos heridos. Pero gracias a Abe Aquin, cuyo nombre en clave era Bishop, un espía que la Gestapo logró infiltrar en la resistencia francesa, los alemanes pudieron arrinconar a Virginia y parecía cuestión de tiempo que la arrestaran. Pero todo esto fue en vano. La Dama Coja, como era conocida por los alemanes, consiguió escapar cruzando los Pirineos con su única pierna hasta llegar a España. No obstante, poco después retornó a París para continuar con sus actividades de espionaje, esta vez disfrazada de anciana. Los alemanes le dieron el sobrenombre de Artemisa y, según los informes, la Gestapo la consideraba la espía aliada más peligrosa. Durante las semanas previas al Día D, Virginia Hall estableció la resistencia en la ciudad de Cosne, dividiendo la organización en cuatro grupos de 25 hombres. A cada grupo encargó diversos actos de sabotaje contra las unidades alemanas establecidas allí. A medida que se iba acercando el Día D, la resistencia comandada por Virginia Hall se encargó de sabotear líneas ferroviarias, comunicaciones y puentes y carreteras para retrasar de esta manera el avance alemán hacia las playas de Normandía. A diferencia de la gran mayoría de los espías de los cuales hablamos, la Dama Coja nunca fue atrapada por los alemanes, sino que se convirtió en una heroína de guerra. Virginia Hall recibió la orden del Imperio Británico, la Cruz por Servicio Distinguido de Estados Unidos y fue nombrada en la Orden Nacional de la Legión de Honor Francesa. Durante el resto de su vida se dedicó a trabajar en la CIA. Virginia Hall murió en 1982 a los 76 años de edad. La película A Call to Spy, o Llamadas a Espiar, retrata un poco de la vida de Virginia Hall y otras espías aliadas. Muy recomendada. Ahora nuestro siguiente espía también pasó casi toda su vida trabajando para la CIA, aunque difícilmente vaya a recibir pronto una condecoración. Aldrich Rick Ames Aldrich Ames comenzó su carrera en la CIA en 1962 y fue escalonando puestos hasta llegar a ser el jefe en la división de contrainteligencia. Como tal, su trabajo consistía en reclutar agentes extranjeros para la CIA. Sin embargo, Rick, como era conocido en la CIA, decidió hacer exactamente lo contrario. Si bien había tenido algunas interesantes tareas de inteligencia al servicio de la CIA, incluyendo la manipulación del diplomático soviético Alexander Mitrievich Okorotnik, su vida personal se encontraba en ruinas. Desde 1969, Aldrich Ames estaba casado con una compañera de la CIA, Nancy Segeberth. Cuando fue asignado a la Embajada de los Estados Unidos en México en 1983, conoció a Rosario Casas Dupuy, quien en ese momento era una empleada de la sede diplomática colombiana en la capital mexicana. Poco después de su regreso a los Estados Unidos, después de su misión en la Ciudad de México, inició los trámites de divorcio contra Nancy. También comenzó un concubinato con Rosario y una vez divorciado, finalmente se terminó casando con ella. La presión financiera de su divorcio, así como el estilo de vida con Rosario, de quien Ames seguía perdidamente enamorado y a quien no deseaba perder de ninguna manera, lo obligó a buscar una nueva fuente de ingresos adicionales. De esta manera terminó preguntándose a sí mismo quién estaría dispuesto a pagarle bien por la información clasificada que poseía. A mediados de los años 1980, aún en plena Guerra Fría, únicamente había un estado extranjero interesado en esta información y dispuesto a pagar bien por ella, la Unión Soviética. A partir de mediados de los 80, Aldrich Ames empezó a trabajar para la KGB. Además de documentos e información clasificada, le otorgó a la agencia soviética el nombre de todos los agentes estadounidenses que trabajaban en conviertos en la Unión Soviética, lo que condujo a decenas de detenciones y a la ejecución de 10 funcionarios de la CIA y tantos más dobles agentes soviéticos, entre ellos nuestro ya conocido Dmitry Polyakov. Para Aldrich Ames, traicionar a sus colegas tenía un precio muy alto. Se calcula que recibió un total de 4.6 millones de dólares por sus actividades de espionaje a favor de la Unión Soviética. Más de 2 millones se encuentran al día de hoy en una cuenta bancaria secreta. No obstante, su codicia también fue el motivo de su caída. Su extremadamente lujoso estilo de vida fuera de la categoría salarial de la CIA fue lo primero en despertar sospechas. En marzo de 1993, la CIA y el FBI iniciaron una intensa investigación sobre Aldrich Ames, que incluyó vigilancia electrónica, el registro de su basura y la instalación de un monitor en su coche para seguir sus movimientos. El 21 de febrero de 1994, él y su esposa fueron detenidos. En el momento de su detención, Aldrich Ames dijo a los agentes, están cometiendo un grave error, deben de haberse equivocado de hombre. Y por supuesto, no se habían equivocado. Aldrich Ames se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua. Su esposa recibió una condena de 5 años de prisión por evasión fiscal y conspiración para cometer espionaje. De verdad que la historia es más fascinante y larga de lo que estás escuchando. Podría dedicarle un video entero a este espía. La historia de Ames es dramatizada en la película de 1998, Aldrich Ames, Traitor Within, AA, traidor desde adentro, con el actor Timothy Houghton haciendo el papel de Ames. Pero es hora de ver a uno de los mejores espías de la historia. Uno que no solo supera a James Bond, sino que básicamente fue en parte inspiración para 007. Dushan Popov Nacido en Serbia en 1912, Dushan Popov era un aristócrata de mucho dinero e influencia que se convirtió en un agente secreto para el MI6 británico durante la Segunda Guerra Mundial. Antes del conflicto, Popov, que había estudiado derecho y hablaba además de serbio, francés, italiano, inglés y alemán, se mudó a Friburgo, Alemania. Cuando estalló la guerra, Dushan Popov decidió incorporarse a la AVER, la agencia de inteligencia militar alemana, a través de su amigo Johann Jepsen. Sin embargo, la intención de Popov nunca fue servirle a la Alemania de Hitler, sino ayudar a los aliados como un doble agente. Él jugó un rol como un excéntrico y codiciado soltero millonario recorriendo los hoteles y casinos más exclusivos de Europa, mientras se contactaba con altos mandos de ambos lados y recolectaba información extremadamente clasificada y vital para la guerra. Además, Dushan Popov proporcionó a los alemanes información engañosa e inexacta durante gran parte de la guerra, la cual seguramente salvó la vida de cientos de personas. Los engaños en los que participó incluyeron la Operación Fortitude, la cual pretendía convencer a los planificadores alemanes de que la invasión aliada de Europa tendría lugar en Calais, Francia, y no en Normandía, desviando a miles de tropas alemanas y aumentando la probabilidad de que la Operación Overlord tuviera éxito. Además del MI6 y de la AVER, también informaba al servicio de inteligencia yugoslavo que le asignó el nombre en clave de Dusko. Sus superiores alemanes se referían a él con el nombre en clave de Iván. Si bien Dushan Popov reconoció la importancia de su trabajo como espía, él nunca dejó de ser un verdadero playboy. Incluso en la inteligencia británica se ganó el apodo de Triciclo, y no solo por ser un triple agente, sino por sus preferencias sexuales. Tú me entiendes. De hecho, se cree que una de las mujeres que conquistó durante sus misiones fue la actriz francesa Simone Simone, a quien conoció en el Stork Club, un club nocturno de Manhattan. Este fue uno de los clubes más prestigiosos del mundo, símbolo de la élite adinerada, incluidas estrellas de cine, famosos y aristócratas. Si bien Dushan Popov le pasó muchísima información importante a los aliados a lo largo de los años, sin duda alguna, su información más relevante fue en 1941 cuando le advirtió al FBI con cinco meses de anticipación que Japón pensaba bombardear Pearl Harbor. Popov había sido enviado a Estados Unidos por la AVER para establecer una nueva red alemana. Se le entregaron amplios fondos y un cuestionario de inteligencia. Una página entera estaba dedicada a preguntas muy detalladas sobre las defensas estadounidenses en Pearl Harbor, que se encuentra en la isla hawaiana de Oahu. Se puso en contacto con el FBI y explicó lo que se le había pedido, pero aún así, Edgar Hoover, el director del FBI en aquel momento, decidió ignorar su aviso, ya que no confiaba en Dushan Popov y lo consideraba un playboy inmoral. Las consecuencias de su decisión ya las conocemos todos nosotros, el letal ataque a Pearl Harbor. En una de sus muchas intrigantes misiones, más específicamente en 1941, Dushan Popov viajó a Portugal, se alojó en Estoril en el Hotel Palacio. Durante su estancia conoció a Ian Fleming, que por aquel entonces trabajaba para la Marina Real Británica. Ambos compartieron misión en el Casino Estoril. Según muchas fuentes, Ian Fleming se inspiraría en Popov para crear el personaje de James Bond, no solo basándose en su trabajo como agente secreto, sino en su personalidad fría, elegante y relajada, y principalmente en su fama de Don Juan. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Dushan Popov siguió disfrutando su fortuna. En 1974, Popov publicó una autobiografía titulada Espía contra Espía, un relato picante de sus aventuras que se lee como una novela de James Bond. Russell Miller la describió como fundamentalmente exacta, aunque ocasionalmente embellecida. Al parecer, la mujer y los hijos de Popov desconocían su pasado hasta la publicación del libro. A principios de la década de 1980, sus años de tabaquismo empedernido y consumo excesivo de alcohol habían hecho mella en su salud. Dushan Popov murió en opio al sureste de Francia el 10 de agosto de 1981 a la edad de 69 años. Sin embargo, para ese momento, su figura ya había pasado a la historia, aunque sea con otro nombre. Además de James Bond, Dushan Popov fue el protagonista de un documental titulado True Bond en junio de 2007. También se han producido otros dos documentales sobre las hazañas de Popov, Dushko Popov y Double Agent Dushko Popov Inspiration for James Bond. De cualquier manera, ya sabes lo que dicen. No hay nada mejor que la versión original. Eso ha sido todo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas. Esto es Armapedia. Te deseo. Un excelente día.